¿Qué es la campaña nacional contra las violencias de las mujeres? Estamos de la campaña nacional contra las violencias de las mujeres, regional Mendoza, en el tercer año de aniversario de la desaparición de Gisela Gutiérrez. Gisela Gutiérrez fue vista por última vez el 19 de julio del 2015. En ese momento, bueno, tiene tres hijos, hoy tienen 10, 9 años y 4 años. Y desde entonces, desde ese 19 de julio, que no hay ninguna novedad, ningún avance en el caso, en la investigación. Por eso estamos acá, desde la campaña, que está conformada por distintas organizaciones feministas, sociales, políticas. Estamos exigiendo que se investigue, que se haga justicia, que se acompañe a la familia. Los niños y la nena hoy están a cargo de Ramona, que es la mamá de Gisela. Así que, bueno, hay mucho por hacer y que siempre decimos, ¿no? La justicia que llega tarde ya es injusta y más en estos casos que de las desapariciones de mujeres, que la búsqueda en los primeros meses, en los primeros tiempos, es fundamental. Acá no se hizo, entonces, bueno, la responsabilidad directa que tiene el fiscal a cargo, Torres, Gullé, que es el procurador general, que es el que tiene que encargarse de que se movilice la investigación. Y, obviamente, también a todas las autoridades que corresponden, que deberían haber estado acá, tanto desde niñez, desarrollo social, para proteger a los niños y a la nena. Como hace tres años, estamos todas las organizaciones acompañando a la familia y no vamos a parar hasta que hayan responsables, hasta que se haga justicia por Gisela y por todas las mujeres desaparecidas en la provincia. Bueno, desde la campaña nos hemos encargado de visibilizar lo que es el caso de Gisela. Digamos, este es el segundo festival que realizamos en el barrio La Favorita, que hemos elegido este lugar porque es donde vivía Gisela, donde están sus vecinos y donde también se pueden ver otros casos de chicas desaparecidas. Y también para concientizar a lo que es la comunidad del barrio sobre los temas de violencia de género. Bueno, buenos días. Soy la mamá de Gisela. Mi hija se cumplieron tres años, que está desaparecida. Todavía no tengo una respuesta de ella. La justicia hasta acá no me ha dado respuesta. El primer mes que era esencial para buscarla, no se hizo la búsqueda como tenía que ser. Tuve que tener un abogado para sacar el caso de una fiscalía para pasarlo a otra. Bueno, yo estoy en la misma situación, nada más que luchando para que me escuchen, que la justicia me escuche y que hay tres hijos que la piden. Así que, lamentablemente, muy, muy quieto. No tengo todavía la respuesta necesaria, la que necesito yo como mamá. También estamos pidiendo por la ley Brisa que se ponga en ejecución, ya que Ramona está a cargo de los tres hijos de Gisela y tiene un subsidio muy paupérrimo que se corta cada cierto tiempo. Necesitamos la seguridad de que esas niñas y niños puedan crecer sanamente y libremente y acompañadas por el Estado, que es lo que debe hacer el Estado. Debe proteger y cuidar. Y acá no está haciendo absolutamente nada de eso. Edda, cuando desapareció, estaba cursando un embarazo y Edda tenía, a su vez, varias denuncias por violencia de género que tampoco se les dio cabida en ningún momento. O sea que venía vulnerada hacía bastante tiempo, no solamente por la justicia, sino también por un Estado ausente.